Si se la saben, para que me ayude Haciendo venta financiar tu última sesión En mi cara me puse el fin del elevador Aprende a uno desde la tensión para levitar No yo que el elevador Oh, me pude como la conocí Con la lluvia que era para mí Pero no indicaron, pero no lo vi Frenos descompuestos, arreglando actuales de Dios de mí Nunca reí que eso fuera a pasar Relatos que le pasan al amigo del amigo Querer cambiar el estilo es lo común Aceptar la comida, llenar los niños como eres tú Dale play, camino Pensando en la infierma Hoy de anoche en el motel tampoco mío Hoy me he vuelto un invisible como espejos y bandidos Tu corazón en el recuerdo Están alejándose estero Salvajes en un mutuo acuerdo Mis mamás apretaron su cuello Como billetes te estupraste Te fuiste más rápido de lo que llegaste Te vas a trapezar esa puerta Vengo al parquetel Vengo al parquetel La misma hora, la misma noche Vengo a gastar agua y morir Te has vuelto desde aquella noche A mí veneno a tanto para las once La misma hora, la misma noche La misma hora, la misma noche Nadie La misma hora, la misma noche Muy bien Llamas apretar, la misma noche Vengo al armar T진'la Vengo al parquetel Tienes más capítulos en el fruto Vengo al parquetel Tienes más capítulos en la historia Acción es de un premérito, joyas y monostragos El plan es capaz de monomonía Pa' llegar la noche, mal contacto, bueno el tema del día Estaba andando a un sol Igual cuando estabas conmigo en modo avión Las dos errores y dos infecciones Eras muy tan como en las acciones Y a dos readores debilitaban piernas Dime cuantos más tienen la misma condesa Solo quería dormir, acompañaban Arrababan y llenar las horas que acompañaban El que escapaba, la nómada, todos se preguntaban Sexo es íntimo, adiós Acababan cuarto pa' las once La misma hora, el mismo motel La cabeza, la noche, la noche, la noche Era cuarto pa' las once La misma hora, el mismo motel La cabeza, la noche, la noche, la noche ¡Vuelen! 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 ¡Gracias!